Un saludo para todas las personas sordas. Les contamos que han sido muchas las situaciones que han surgido en torno a la licencia de conducción. Puesto que algunas personas sordas han ido a renovar la licencia y algunos han podido hacer esta renovación y a otros se les ha negado. Para la expedición de las nuevas licencias también ha sido así. Han encontrado muchas barreras. Esta es la información que nos ha llegado. FENASCOL desde el cambio de gobierno con el de la Administración Petro ha tenido acercamiento y contacto con el Ministerio de Transporte. Pero con el cambio de Ministro de Transporte en el mes de mayo, estos procesos quedaron truncados y fue necesario iniciar el proceso de nuevo. El pasado 29 de septiembre tuvimos una primera reunión de manera virtual con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSB. Dado que la mayoría de los funcionarios son nuevos en el cargo y con desconocimiento en este asunto, fue necesario tocar varios puntos para que ellos estuvieran enterados y se llevó al acuerdo que la siguiente semana nos sentaremos en una reunión con el Ministerio de Transporte y con la ONAC, organización que enabala los centros de reconocimiento de conductores y también con los agentes de tránsito. También les comento que el comité organizador del plantón está resurgiendo y estamos organizando para que puedan estar presentes allí. Luego, les haremos la invitación a esta convocatoria. Siempre tratamos de mejorar y esperamos que este año podamos lograr hacer los ajustes necesarios para la licencia de conducción. Hasta pronto.